A veces me gusta más Ay, estoy en carrera, ya me sé lo que tengo que decir Me salpicaste todo Ay, de glamour, mirá como brillás, loca Pero explotaste de pu Ay, pero dije plata, dije plata Hola, yo soy de plata Ay, la coñita No sé, borracha y glamour Vengo a la radio, siéntate que empiezo Me vas a adorar, adorar, adorar Te cuento el chisme del día La historia marica Los tutoriales Te seño de etes Y repostería Que sea un montón, trolón, trolón Porque esto es el Faicrotín Te doy todo de mí Corra a la pradera Sí, yo soy Laura Ingall Ay, derroche de jamones Gracias, te quiero tanto Porque la vida es quieto Quédate quieto Quédate quieto, loco La, 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 la ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es el Faicrotín Hoy es todo de mí Para ser Chicharroche Estoy feliz, feliz, feliz Porque esto es el baiclotín Me doy todo de mí También te puedo dar un chupetín Es que está todo tan rico Chicos, chicos, ¿qué tenemos hoy? Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¿A quién? ¡Planera! ¿A mí me hablás? No, a vos no, jamás, no. ¡A Karina Mazoco! ¡No! ¡Planera, planera! ¿Por qué? Planera, bueno, todo esto se remonta que el programa a la tarde, el otro día, bueno, hicieron todo un informe sobre la familia Ford y todo lo que pasaba a la familia Ford, deben haber hablado de los hijos de Ricardo, el casamiento de la hija del marido, del marido de Marengo, de la pareja de Marengo. El casamiento de la hija del marido de Marengo. ¿Cómo era? ¿De quién hablan? De las, bueno, del hermano de Ricardo, la hija de, la sobrina de Ricardo Ford, que se casó. Y bueno, y todo eso, entonces cayó en la volteada Rocío Marengo, como gran participe de todo este estilo. ¿Qué es Marengo? Que Marengo está alejadísima, mi amor. ¿Cómo estás, Rocío? Millonaria, mi amor. Millonaria. Y bueno, los programas de la tarde, pava, mate. Y justo estaba viendo Rocío, el programa de Karina Mazoco. Y se deschavó por, contra Karina Mazoco y el programa La Tarde, en sus redes, o sea, en Instagram, sobre las historias. La quieren escuchar, la trata de Planera, la trata de que se quedó caliente con ella porque no tiene plata para algo. No es mucho. No es todo, todo es millonaria, Rocío Marengo. ¿Escuchamos? ¿Sabes que empezó Karina Mazoco y ya está hablando de mí? Sí. Tengo puesto América y discutió Rocío Marengo. No miras que la conchuda empieza el programa hablando de mí. Sí, hablando de vos. De vos, de vos. Amor, te voy a tener que dar pauta, voy a mirar tu programa. Quiero saber la definición de extorsión. Porque resulta, yo no sé si aplica para esto, pero la verdad que Karina Mazoco llamó a mi pareja, le escribió, le mandó un audio, que lo puedo compartir. Sin problema, lo puedo compartir. Le pidió pauta a mi pareja. Obviamente estaba yo al lado, le dije, de ninguna manera. Esta señora, la señora que está a la tarde, y que se metió con mis óvulos y con mi infertilidad. Entonces, señora, primero, usted tiene que saber que el señor tiene una pareja. Y la pareja, nosotros le hablamos. Y yo le dije que no te dé ninguna pauta, flaca. Y ahora me estás haciendo mierda en un programa. Hablando sin saber, metiéndote con una familia que no es del medio. Porque yo sí soy del medio, metete conmigo. Pero ¿sabés qué? Estoy harta de que se me suban todas a mis espaldas. Flacas, tengan una vida propia. ¿Por qué se cuelgan de la mía? Yo soy feliz, estoy tranquila, soy ama de casa. No quiero que me nombren los medios. ¿Por qué se me cuelgan? Perdón, esta semana estoy... Pero, por favor, tengo un carro en mi espalda. Tengo un carro de minas colgadas de mí. Sí, por favor. Pero, te juro, estoy sorprendida. No pensé que mi carrera había sido tan potente. Que tengo un nombre que, a su vez de mí, es como que se genera como una red para abajo. Siempre para abajo. Hay gente que se cuelga, pero siempre van a estar abajo. Porque pobre gente, no tiene vida para surgir. No tiene nada para surgir. Están hablando siempre de mí, ¿entendés? Y le van a dar una nota porque están hablando de mí. Porque mañana no le van a dar ninguna nota por hablar de otra cosa. O sea, me tienen que nombrar. Y los grafos siempre tienen que decir Marengo, para que garpe. Nada, me puedo esplayar y dar detalles de muchas cosas que se estuvieron diciendo. Pero les vuelvo a decir que tengo un abogado que en realidad la familia Ford Marengo tiene un abogado que es el señor César Carosa. Le pueden preguntar a él. Ford Marengo dijo absolutamente todo. A su vez se hace cargo de todas las causas que vamos a iniciar y las que ya tenemos en marcha. Pará de hablar. Es muy largo, Robert. Hay un momento en que uno tiene que dejar de hablar y dejar que procese todo lo que dijiste. Nombró, nombró al abogado que se va a encargar de mandar cartas de comer. Porque la nombraron nada más. Porque la nombraron, porque se metieron con el tema de la fertilidad de ella, de los ovos. Es verdad que son extorsivos en los programas de Chimentos cuando... Escuchá, Pampito. Es verdad que son extorsivos porque a veces te dicen, che, tengo también noticia. La saliza, la vamos a decir. No, no lo digas porque no es verdad. O no lo sé todavía. No, pero vamos... Claro. No, te digo que no, no la digas. Pero hay que decirla. Hay que decirla. Me queman las manos. Me quema, me quema. Me quema, me quema, me quema. Sácame el pelperinecito, gracias. Ay, perdón, el pelperinecito. Yo no lo puedo creer. Lo usó en la apertura. Me empeine flequillito. Ah, menos mal. Desparejo. Desparejo, te has comido por las ratas. Le tengo que decirle a Lissi que me lo corten a la mañana temprano. Bueno, ¿por qué no te venís una mañana más temprano y le pedimos a Lissi que traiga las tijeritas y vos te cortas eso? Dale. No, le tengo que tener una tijera de cortar papel. Porque Lissi sale carpiendo como si la llevara el demonio. Demoniada. Ni que tuviera un programa que hacer después. Ni que tuviera que hacer cuatro o cinco programas más. Teatro. Teatro, cine. Domingo. Domingo de morfar el morf. O sea, como si nada, claro. No, no tiene nada que hacer ella. Bueno, nada. Bueno, vamos a ver cómo repercute si la van a buscar a Karina Mazoco. Estamos esperando. La gente del medio estamos esperando ver sangre. Y queremos ver a Karina Mazoco hablar de esta chica. Digo yo, Rocío Marengo. Porque esto tiene que continuar. Continuar. El tema es ahora volvió. ¿Y de quién estoy hablando? Que yo no sabía que estaba en la televisión. Volvió Gisela Barreto. Pobre. Recordemos a Gisela Barreto cuando acababa de culete. El culete. Cuando alguien te tiraba todo de culete. ¿Lo podemos recordar? Porque a mí me parece un momento muy... Volvemos a las relaciones anales. Anales. Por el orto. Yo puedo tomar el agua. Y la apertura, la abertura del vaso está arriba. Yo hago esto. Métemela. Métemela por el vaso. Toma el agua. Toma el agua. Métemela. Estoy en una mesa sentada con un montón de personas en una cena. Que te vean, mira los lindos. Y yo decido que como es mi vaso, me pertenece. Alguien besó vos con el auricular, baja. Quiero que este vaso esté dado vuelta. No lo voy a dar vuelta ahora porque voy a hacer un enchastre de agua. Doy vuelta el vaso. Qué lindo vaso tenés. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La leche queda toda desparramada en la mesa. Y cuando el vaso está de cola, o sea, esta parte del vaso, la dejo para arriba. Y la parte de la cola del vaso dejo para arriba. Agarro una botella y empiezo a servir el agua en el vaso que está dado vuelta. No se te entiende, gorda. No. El agua va a salpicar a todos los comensales. Claro. Porque en la cola no. Por la cola no. O sea, si vos me la metés por la cola. Te explico lo que yo entendí. Si vos me la metés por la cola, la tenés que poner primero en un vaso. En la cola. Hace sopapa. Sopapa y no te lo tenés que ir a los arcos. Claro. Al último piso que te cierren todo y que te lo saquen. Ay, si hablaran los arcos. Por favor. Problemo. Y después se está el run run del vaso en cola. Chicos, por favor. Bueno, el tema es que Gisela Barreto, yo no lo sabía, no estoy enterada de todo. Ahí tiene un programa, está en un programa de panelista que me encanta. Adoro que esté de panelista. Está de panelista. Me gusta más de panelista que de evangelista. Sí, me prefiero. Prefiero aunque nos venga a predicar desde el panelismo, no me importa nada. Pero está en el programa de Tomás Dente, que es en Net TV, y están los dos ahí de bien. Bueno, aprovecharon en un momento. Ella, que sabemos, es pro vida. Y el lunes confesó en vivo que se practicó tres abortos. ¿Por qué confesó todo esto? Porque ya hace muchos años atrás. Porque Barreto tiene un puesto destacado en la mesa de impertinente. Ese es el programa de Tomás Dente. Donde el lunes se aprovechó un comentario sobre la triste pérdida del bebé que tuvo Silvina Escudero. No, no se habla de eso. No es una noticia avisarle a la gente que alguien perdió un bebé porque es muy triste perder un hijo. Estuvo muy mal, estuvo súper mal, muy retirada Silvina Escudero. Y bueno, agarraron este tema, lo empezaron a debatir. Y entonces, bueno, Tomás le dice, vos que estuviste casada, ¿buscaste bebés? ¿Quisiste ser mamá? Le preguntó a Gisela Barreto. Tomás Dente. No, 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 Escudero no estaba ahí. Estaban todos ahí, pero todo eso. Y bueno, Gisela Barreto habló. Y habló de todo este tema. Y dio su plegaria evangelista a todo este tema. Aprovecho el momento de la tele y lo digo. A ver. Escuchamos a Gisela Barreto. Y no, no. Para eso está. ¿En qué año, amor mío, quedaste embarazada? ¿Cuando te casaste con Altavista? No, en realidad, mira, tuve, no tuve un embarazo, tuve tres embarazos. Esto es horrible contarlo, pero... Sí. Perdón, perdón a mis chicos, porque cuando te dicen, sos mamá, no. Sí, soy madre. Soy madre de tres chicos. Los he bautizado, tiene el nombre, le puse Jesús, María y José. María y José. Sí, hijo de José. Uno, la madre siente el sexo del niño, lo siente. Era chica, pero no hay edad para tener un hijo. Todos fueron en los 20, 20, 20, 20. ¿Con el mismo papá? No, fueron con tres novios y, o sea, con tres personas distintas que estuvo en pareja. Una sí con mi ex esposo. Altavista. Altavista. Y en realidad, me habría que dar nombre porque... Pero lo diste. El responsable son los dos. La madre y el padre. Qué montada estaba reto. Cuando se cometió un aborto. Y el pecado, yo que soy católica, es conjuntamente para ambos, ¿entendés? Porque, por ejemplo, en el último caso, yo no me lo quería sacar. Yo no me lo quería sacar. Y ahí es cuando juega la no libertad. Las mujeres dicen aborto legal, libre y gratuito. No es libre. El niño no elige. Y nosotros tampoco. Qué mejor que entenderlo desde tu propia historia de vida. Yo la verdad es que no lo sabía. Igualmente, bueno, Silvina Escudero lo perdió. En la primera situación. Vos estás de novia de un típico con un chico. Un chico. Quedás embarazada. Sí. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, la primera vez era muy chiquita. Chiquita. Y tampoco. No me lo quería sacar. Fíjate vos lo que es el instinto de madre. Fue algo no deseado. Fue de repente. Esas cosas. Bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Sí. Porque uno a veces, yo desde esta nueva vida, que agradezco a Dios, insto tanto a las mujeres que practiquen la castidad. La castidad. Ya sé que en este tiempo parece un... Si tenés ganas, no agarches. Pero no, la castidad hace que en la pareja uno se conozca y vean los proyectos, si tienen los mismos proyectos de vida y los mismos caminos. En esta pareja, quedó embarazada, estaba en el pleno auge de mi trabajo, a cuatro manos trabajando. A cuatro manos. Yo digo, ¿cómo voy a tener el bebé? Y si tengo el bebé, o sea, internamente lo quería tener. Digo, pero si tengo el bebé, tengo que suspender todo, colgar todos los trabajos. O sea, y criar un niño es dedicarse a ese niño. Pero bueno, cuando Dios te lo manda, Dios te hace los tiempos para que te cuides a ese bebé. O sea, que todas las mujeres que estén embarazadas tengan a sus hijos. Muy bien, bueno, yo no estoy de acuerdo con que la mujer tiene que hacer castidad para conocerse más con la persona y todo. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque me perdí porque justo sucedió algo afuera que tengo que ir. Algo importantísimo. Importantísimo lo que pasó, sí. Instó a las mujeres, en vez de abortar, Gisela Barreto, a la castidad. Practicar la castidad. Practicar la castidad. Si no, hacerlo por el orto, que también es una muy buena, porque coja por el orto, no al aborto, coja por el orto. Y si no, tragársela toda. Y toda, totalmente. Por boca. Totalmente. Bueno, pero en el caso, como decía. In boca. In boca. Digo, son otras maneras. Es una experiencia que contó Gisela Barreto. Que ella lo hacía así, que ella no coge. No, ahora, ahora ya. Antes cogía mucho. Antes cogía mucho. Pero ahora, dice, instó a las mujeres a que practiquen la castidad. Para conocerse más con las personas. Ay, chicos, pero ¿para qué queremos tener castidad? Me pregunto, ¿para qué? ¿Para no quedar embarazadas? Para no quedar embarazadas. Porque estás asesinando, dijo ella. Y ella, sus hijos, porque los hijos. ¿Tiene hijos ella? No, son los que se sacó. Para, ¿ella tuvo abortos? Sí. Ella tuvo tres abortos. ¡Tres! Sí. Jesús. Chicos, es un montón. Hola, bebés. Y lo sintió. Cuidado que le va a... Ay, no, no. El Betúmóvil me vuelve loca. Entra a la vereda igual. Sí, entra a la vereda. Lo hubiera puesto así. Para mí lo veo. Ya no, el Betúmóvil. En un biciclete. Es tan grande el auto como él. En un biciclete. Se vino a la vereda. Claro, ¿quién te lo va a llevar? Lo vemos. Mirá. El tema es que ella dijo que sí, que se sacó tres criaturas. Y este... ¡Tres pibes! O sea, un aborto... Adiós, médico. Un aborto podés tener. Ponele que no te diste cuenta. Dos abortos ya me parece que falta de... ¡Tres abortos! Eso es lo que entiendo yo que tú... Es un montón, boluda, tres abortos. Y ella sentía... Ahora, por eso nos manda todo a ser casta. Hubiese sido casta vos, reina. Y entonces al principio ya sentía las ganas de ser madre, pero por trabajo se tuvo que practicar aborto. Y que sentía también el tema de la sexualidad de cada uno. Por eso les puso de nombres a los tres hijos que se sacó, Jesús, María y José. Bueno, chao, me fui a la concha. No, vení, no te vas. No, pero Jesús, María y José. El tema es que cambiando totalmente. Yo trato de hacer las notas serias. El chichisme de hoy. Pero yo trato de hacer las cosas serias, pero acompáñenme un poco. Sí, 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 sí. Por favor, un beso a Gisela que se la aprecia. Y a Dente también. Y a Dente y yo culete con culete. Castidad. Castidad, chicos, desde ahora en más. Castidad. El tema es que cambiando totalmente. Alta, hablando de castas, Alta Tafies, mi amor. ¿Qué pasó? Está Victoria Banucci en la Argentina y ya prontamente a quedarse, a erradicarse totalmente. Ah, ¿viene para siempre? Viene para siempre. Se calzó, o sea, no sé si se calzó, pero ya estaba, estaba, les cocinó. ¿Y su programa le cocina? Les cocinó a las Cardallan, todo. ¿Qué más? Y tenía un, ¿cómo se llama? Un restaurante que se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No, lo de Banucci creo que se llamaba. Igual estaba saliendo con un latino fuerte. Un negro, mi amor, un afroamericano, que era la envidia de los putos y de minas, todos. Un negro de dos metros que era una estatua al chongo. ¿Todo chongo? Todo chongo, me lo como yo y negro, para que se me note bien. Che, qué lindo negocio, todo chongo. Todo chongo, todo chongo. El tema es que estuvo Banucci hablando con Tamara Petinato. Y ha hablado sobre las fiestas, las altas tafies que ha tenido, le preguntó Tamara sobre las fiestas y todo eso. Y bueno, si participaban, si participó en orgías. Y ella directamente dijo, sí, claro, mi amor. En vez de andar callándose, se confesó y dijo, altas tafies, mi amor. ¿La escuchamos, por favor? Por favor. Hacían fiestas sexuales. Fiestas sexuales con más gente. No. ¿Recordás la película Ice White Shot? Que era esa película con Nicole Kidman y... O con bien abiertos. Exacto. Eso que vos vistes ahí, realmente existe en el mundo. Y es un grupo de gente alemana que lo organiza y es en distintos castillos o lugares muy importantes. Por ejemplo, tenés una fiesta el año en Holanda. El año que viene es en Francia. El año que viene es en tal lugar. Y es así, me encantaba venir, la verdad. El público que iba ahí es un público muy selecto. Van a un castillo. Bueno, me imagino todos disfrazados como con... No, no, no. Las mujeres es todo muy elegante, ¿eh? El traje, este... Ah, lo van como con antifaz. Sí, después, bueno. Después tenés distintas habitaciones, distintos pisos, distintas cosas. ¿Y muchos famosos y famosas? Sí, pero muy internacional era el nivel. La experiencia, total. O sea, no te voy a mentir. Podrías no hacer nada porque aparte te digo que tenías tus reglas. Y el que no cumplía esas reglas, yo he visto cómo han sacado a patadas algunas personas. Bueno, estas son las confesiones que ha hecho Victoria Banucci. ¿Qué bien te queda el pelo con eso, Barbie? ¿Querés que me retoje? Ahora, no, no, no. La Banucci. Me gustan estas fiestas que hacía, no dijo si cogía. O sea, no se dice. No, no se dice. ¿Pero con qué otro? Porque nombró gente. Nombró, nombró, pero no, 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 no. Ni la cantidad tampoco. Ni la cantidad. No se dice que iba a esas fiestas, esas orgías que podía pagar solamente el marido. Qué tremendo. No pagaba indemnización cuando te echaba. Qué tremendo. Pero sí podía pagar fiestas para poner la pija pequeña. Pero cayó en culos nobles. Cayó en culos nobles. La mandó al frente a la pobre Carla Bruni, viste. Carla Bruni con Sarkozy. Con Sarkozy, claro. Ahora no podés decir que Carla Bruni iba a coger ahí con vos. No, no, no queda bien. Se hacían unos castillos impresionantes. Qué tremendo. Igual, qué divertido poder hacer todo eso en la vida. Me está tocando. Pero bueno, la millonaria es así. Bueno, pero acá tenemos un millonario popular. ¿Qué trajiste? Un millonario por amor a la gente. ¿Qué trajiste? Millonario por amor a la gente. Con nosotros, en esta mesa prestigiosa, está nuestro internacional, Damián Betulán. ¡Bravo! La Betulán llegó. Chicos, dejé el auto con balizas. Mirá el auto de Betulán. Ahí lo tenemos. Entro ahí. ¿Cómo entras adentro de ese auto? Porque ese es, es. Pero que la cámara lo voy a tomar. A mí el vendedor me dijo, es 2013, de muy buena mano. Está bueno. Está muy bien. Ah, ya sé quién te lo vendió. El que estábamos en el complejo de tu papá. Sí, 2013, de muy buena mano. Me dijo, y entras perfecto. Aparte es genial, porque no tenés que llevar a nadie. No te llevar a nadie. Pero, ¿por qué no? Entra otra persona. Y pues le salís a comer de cuatro. Ay, me han pedido el auto. Y estacionas donde querés. Donde querés, porque aparte entras a veces así. Mirá. Ay, Marco, sí, mi hermano. Estamos todos. Hablando. Estamos todos. Hola, mi amor. Mua, love you. Te queremos. Te escucha ahora. Te escucha. Te queremos, bombón. Qué increíble. ¿Es automática? No, la levanta. No, la levanta. Tenemos un esclavo. Tenemos un esclavo que levanta todo. ¿Es el señor que me hacía el auto? No, no, no. Es una señora igual. Es una señora disfrazada. Nunca vine acá. ¿Nunca viniste? Sí. Cuando estábamos con Humberto, trajiste tortas, trajiste cosas. Está mermelada. Contame qué pasó anoche. Y nos va a contar de primera mano todo lo que pasó anoche. ¿No fuiste a la fiesta de Luis Miguel o no fuiste? No, yo fui a ver Maná. Ah, es cierto. Pensé que te había sido comer con Luis Miguel. Dos horas y media del show. En el Muelle de San Blas. Oye, cucú, papá se fue a prender la luz que tengo miedo. Cuando cae la lluvia. Rayando el sol. Rayando el sol que termina. Todos los hit, hit, hit. ¿Y cantaste todo? Todos. Estoy disfónico por eso. ¿Sos un manacero? Manacero. Me descubrí ayer porque no me di cuenta que tenían tantos temas. ¿Cómo tenías tantos temas que conocés de Maná? Porque son todos conocidos. ¿No? No, no sé. Para mí ponés un tema y decís que Maná. Qué moderno que estás. Te veo y te veo tan pendejo. Me dijo Miguel Hernado recién. Está canchero. Soy como actor de Nueva York. Le falta una rama de apio. Un pendejo. Que están comprando en una cosa. Un pendejito total. Porque te has hecho bien trabajar ahí con... Con pendejos. Acaba de decir Miguel Hernado toda la programación de Olga. Acaba de decir... Una hora y media le tomó a Miguel Hernado. ¿Por qué una hora y media? Porque le dijimos a Miguel, nos vamos, pero yo a nueve y media y le costó. Pero lo dijo... ¿Viste vas a estar? Me parece que sí. Y va a estar este pibe gay. ¿Quién? No, no es un pibe. Primero que no es un pibe, es un señor. ¿Quién es el pibe gay? Humberto. Humberto. ¡Ah! Porque te dicen pibe y no lo entras. Viste que ahora está obsesionado con que va a cumplir sus 40. No cumple 40. ¿Cumple 40? ¡Ah! La fiesta los 40. Y pará, y no vamos a estar solos, vamos a estar con vos. Yo voy un ratito el primer tiempo. No, bueno, el primer mes. Vos porque conocés, nos tenés que abrir la puerta. 15 días le digo... No, yo no conozco si me retan todo el tiempo que nos tenemos que organizar y... ¿En serio te dicen? No, bueno, hay muchas charlas postproducción y preproducción. A vos te va a encantar. Yo salgo a la una de acá, yo no tengo tiempo. Acá te escriben el sábado 9... Son muy modernos. ¿Cuánto? Sábado 9 de la noche. Porque se mezcla, que salís a bailar. Esto es de los 20 y picos, ¿no? 26, 27, 200. Salís a bailar, hablás de la radio, salen a comer, pasean el perro, todo el tiempo. Lo que hacíamos todos, todo el tiempo. Es muy dinámico el grupo de WhatsApp. Son familia, son familia. Son familia. Y salís a... Bueno, no viniste el sábado a un baile que fuimos todos, que yo fui con Richie Musi. Ah, no, el sábado tuve un cumpleaños de 15. ¿Qué hacés? ¿De 15 pibes con vos? No, un cumpleaños de 15, tres shows tuve el cumpleaños. Tres, contame. Dama gratis. No, carísimo, carísimo, carísimo. Y entraba así y había un simulador que era como una Hammer y adentro era como que iba así y en un momento la agarraban zombies y se metían zombies por la ventana. No, no. No, qué cuerda. Había grafiteros que te decían, ¿cómo te llamabas? Beto. Ay, más caro. Y te ponían Beto en el buzo. No, no te puedo creer. Sí, no. ¿Qué cumpleaños de quién? No te puedo contar toda esa información. Pero hay una cosa que yo ya no estoy sabiendo. Es un cliente de la paticería y que después sí se cumplió. Ah, el tatator le hicimos. Le hicimos la torta estilo Bresh con ositos rosas. ¿Qué es estilo Bresh? Con rosa. Ah. ¿Bresh es rosa? La rosa. Bueno, es la fiesta Bresh. Pensé que la Bresh es con rosas. Tiene un oso de gigante rosa, rosa, peluche. ¿Sigue la tradición de bailar el baile con el papá? Siete vals, Hugo. No, por qué tanto. Sí, se cumple. Los nuevos chicos, vos estás juntando tu plata para el cumpleaños de 15 de tu hija y no sabés qué hacer porque no hay plata. Ideas que te da Damián Vestular. Siete vals. Tres shows mínimos tiene que tener el cumpleaños. Bueno, que venga el tío con una guitarra. Agarra un auto viejo. Que venga alguien bailando. Y cuatro disfrazados que le hagan de zombi. Alguien bailando el pericón. No, pero la verdad que muy bien. Y nunca había ido yo, ahí me doy cuenta de lo grande que estoy, del lado de los adultos a una fiesta ahí. Claro. Siete vals, a ver cómo. Siete valses. Bueno, arranca con el tradicional, la nubia azul. La nubia azul. Después sí. No bailaste con la chica que no la conocés. No voy a bailar, yo le dejo a la familia. Pero por ahí podías haber vendido la presentación de príncipe de la fiesta. No, eso era para la familia y los amigos y mucho pogo. Tenés que ir. ¿Por qué no vamos a armar algo ahora que te estás yendo tan bien, Vestular? Siempre te ha ido bien. ¿Por qué no vendés tan bien vos llegar con la torta y ser el príncipe? No, el Vestuvals. El Vestuvals. Yo les digo algo. Ahí está el Vestuvals. Ahí viene, ahí viene la mía. Ahí viene la chica. Ahí viene, vení. Vení, una de las chicas. Ahí viene la cumpleañera. Tenés que vamos a quedar. ¿Ves? Ay, pero son más nenas que yo. Ve tu vals. Ahí viene la cumpleañera. Hay más nenas que yo. Digo, si yo me pongo a hacer eso y los fines de semana, el único día que tengo el domingo, voy a estar durmiendo porque... Ahí viene el Vestuvals. Ahí viene el Vestuvals. ¡Ay! Así mejor. Ah, porque yo tengo vestido. Es como... Ah. Te saludo. La reverencia. Uy, como agarrancó. Pero qué envió, loca. ¡Uh! Cuidado que está de cadera. Cuidado que me la rompés. No, cuidado. No, en un momento la agarró un tío joven. Un tío joven la agarró, hizo tac, tac. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ay! Como la cenicienta. Es que la de 15 pesan 15 gramos. Y tenía tanto, tanto género el vestido que hizo... El tío era puto. El tío era puto. Y un vientito te hizo... El tío era puto porque la hizo volar para que se lucca el vestido. Claro. ¡Tum, tum! ¡Oh! ¡Se lo pagué yo! ¡Se me fue la nena! ¡Oh! ¡Se me fue la nena! ¡Se me fue! Tengo tres cambios. ¡Tres cambios! ¡Ay, ni Milton poroto! Ni el casamiento del cambio de recepción. Bueno, bueno, bueno. Está llegando gente. ¡Ay! ¡Va llegando gente al lado! Chicos, la esquina de Uriarte y Nicaragua. Ahí están todas las esquinas de Uriarte y Nicaragua explotas. ¡Esta se me va y decímenos la cara! ¡Ay, Dios! ¿Qué me hace así? ¿Qué tiene el barato que tiene 21 centímetros? Según el horóscopo. De pito. Según el horóscopo. ¿Qué signo es? Cáncer. ¿Y la pito de 21 o no? Da 21. Scorpio 23. ¿Libra? Capricornio 21. No, 11. 21. 21, con razón. Con razón tenés ese auto. No entrené en el auto. No entrené, no. Es así. Sabés con que agárrales dos pedales. No me había dado cuenta que el logo de Damas Gratis eran todos pistolas. Lo vi el otro día. Estoy como fascinado. ¿Viste? Ahora en el streaming hablo de fútbol. ¿Hablas de todos los conflictos que hubo en Twitter con el de la AFA? Contenido, contenido. Contenido. Porque hay mucha gente joven que yo no conozco. El columnista... ¿Quién? Gastón Edul. No, yo tampoco. No, claro. Gastón Edul que cubrió el Mundial. Yo lo conozco a Gastón Edul. Sí, es bárbaro. Es fantástico. Una preciosura. Está muy bien. Con mucha información. Hay lindos nenes. Mucha información. Y esa esquina... Te vi sacado porque te vi el Betuchongo. No, es que pasan... A Nati le pasa que pasan los del gimnasio con una hoja 4 ya con mensaje... Claro, con teléfono. Son como... Mira, es lo mismo porque nada cambia. Cambian las formas. Esto es una esquina más de señoras. De señoras como... Que me gusta también. La de Changi. Porque yo me acuerdo que en el programa de Sofovich tenían los teléfonos, las chicas adelante. En el programa cortaban la manzana. Tomate según mensaje. Y en pose. Toma, nena. Te decía. Te según mensaje. Revolve de abajo, nena. Revuelva, revuelva. Pero a mí me... Sí, como mucha... Muy, muy precito. Y esa esquina... Y esa esquina está que arde. Tiene un gimnasio alternativo, me dijeron que va a Migue. ¿Qué es alternativo? Sí, para el señor Tabimbo. No sé, como disruptivo. Porque tenés que... Para hacer crossfit también. Sí. Claro, sí. Entonces, lo lindo es el chongo de crossfit. En tu horario no sé, pero debe ser bueno tu horario también. Sí, va a ser bueno. Pero están todos... Pará, en mi horario están todos los que salieron a comer y están volviendo de las oficinas de alrededor. Bueno, y a la mañana salen... Los viernes para mí es una parte... Que mi horario es tu horario, te quiero decir también. No, bueno, pero yo estoy a la mañana y más continuidad. Sí, obvio. Ya sé todas las cosas que hacen. El viernes salen a trotar. ¡Oh! ¡Ay, en brote! Entonces, ya averiguamos los nombres. Ezequiel, Federico... Hola, mi amor. Y Fernando se llaman todos ellos, los que están ahí. Y ya tenemos los tres que son amigos. Acá tenemos vieja con changuito, vieja con chango, vieja con chuga. Un vecino y correcuta que cada vez que... Pero hay poco tránsito ahí. Sí, por suerte es una esquina divina. La amamos porque no... La de allá no es. No, la de allá es imposible. Es picante. 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 Sí, cerraron el lugar de la merca. ¡Eh, chicos! Por favor. Enfrente. Había la casa donde vendían merca, que nosotros llegábamos a Radio Con Voz y la enrejaron toda. ¿Quedan adentro los leaders? ¿Está en la esquina de Olga? ¿Quedan adentro los leaders? ¡No hay fa-fa-fa! No, no. Hay un centro de estética ahora. ¿Adentro de ese lugar? Y hay una de medicina ortomolecular que viene en ella también. ¡Oh! ¡Qué fuerte todo! Que nos vienen con tarjeta y nos dicen, si querés te licuamos la sangre y... No, no queremos. No, no. No, no. Muchas gracias. Dejame que muera. Quiero saber, ¿por qué otros valses? ¿Por qué bailo tanto valses? Yo no tengo idea. Yo sé de tortas, ¿no? De... ¿Vos de tortas sabes? De pasteles. De pasteles. Bueno, y te agarró el chongo que te cierra la ventana y ¿qué querés? Minitas. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, porque ahora me dijeron, Beto, está bien que tengamos contacto con el exterior, pero no te distraigas tanto. Claro. Porque yo era, ¡eh! ¡Eh! Claro. Ya era, por poco le iba y le golpeó. Mamá, no, dale lo que hace tu mamá con el vidrio. Tenemos varios temas a la vez. A mí me gusta. Viste, nosotros hablamos varios temas a la vez. Esto no se puede, porque si no es un loquero. Entonces me dijeron, Beto, si no te vamos a tener que cerrar el blackout. ¡No! ¡Qué hortivo! Y se lo cerraron. Es distractivo. Y me lo cerraron y me agarró un ataque de locura. Le dije, me voy, porque lo más lindo que tenés es la ventana. ¿Vos no vas por los compañeros? Un poco. Me caen bien, ya, Lomero, Nati, pero la verdad que la ventana es un gran atractivo. La ventana es lo más. Y el programa de ustedes sigue todas las mañanas, a la mañana temprano. ¿Te chocó? No, casi te chocó. No, no, casi te chocó. Acá no salen esas cosas. El programa sigue mío de mío, de Nati, de 8 a 10. Ah, muy bien. Tenés de todo. Es streaming, son dos cosas distintas de lo que hacemos nosotros. No, es como... Escúchame, para que te destaques, en el programa de hoy hubo un gran lío entre Independiente y Barraca Central. Tíralo así. Independiente y Barraca Central. Bueno, cuando vayas... Bueno, los tweets cruzados y todos que parece que hasta... ¡Ay, qué informado! ¿Hasta cuándo sigue la Liga de Profesionales? No importa eso. Que parece que va a dar una conferencia de prensa independiente, según decía Coso. Y además estamos esperando que Messi la invitación para los Juegos Olímpicos. ¡Oh! ¡Copa América! No, la Copa América y los Juegos Olímpicos porque Mascherano lo invitó. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Porque ¿qué más queremos? Que Messi lleve la bandera argentina en Francia. Mi amor. Con todo el equipo olímpico atrás. En tu cara, Mbappé. Chicos, esto... ¡Michertidiano! No, Gaby Sabatini a la patisera. Yo ya estoy... Yo ya soy casi de tenita. ¿Cómo Gaby Sabatini a la patisera? ¿En serio? ¿Está en la argentina? ¿Viene en bici? ¿Viene en bici? ¿Viene en bici? Que cuerpo fibroso. No, ella... Es perfecta. Es perfecta. Sí, perfecta. Y por supuesto no come torta como una ensalada de vegetales y todo. No come torta como nosotros chupándola. Chupándola. Es una cliente. Es una cliente. Chicos, no sean atrevidos. No, no, no. No somos atrevidos. Chicos, no somos atrevidos. La patisera y no va a comer torta. ¿Le vas a dedicar una torta? ¿Le vas a dedicar una torta? No. No, no, no. No, porque ya tenemos nombres. Se llaman Rouge. La Gauri de la Forest. Hay una torta que se llama Rouge. ¿Qué nueva torta? ¿Qué nueva torta? Yo no fui más que la vez. No, ahora estamos con Pascuas. ¡Ah! Los huevos que hace Betular. Estamos con unos huevos que hicimos un molde de conejo muy lindo, Barney. Mostrále los huevos. Mostrále los huevos a la gente. No los tengo acá. Bueno. Me robaron el teléfono. Ay, le robaron el teléfono. Fue Camila. Camila, devolveré. Camila entra y se roba todo. Ah, pero cuando bailábamos el vals. ¿Quién me robó el teléfono? Siempre denunciando. No, y estamos preparando la rosca, haciendo pruebas y todo para... Qué rico. ¿Por qué no las roscas? No, y también viendo cómo solucionamos seis días feriados. Vieron que tiene... Ahora viene, claro. Viene el súper fin de semana que creo que desde que tengo... ¿No nos vamos nosotros a algún lado? Ojalá. Yo hace 41 años que no tengo un feriado de seis días. No, y ahora pasa... No que lo tengo yo. Que lo tengo que trabajar porque es dificilísimo. Claro, claro. A la rosca. ¿Le pones el huevo duro? No. No se usa más. No se pone huevo duro. No se usa más. No se usa huevo inmundo. Que se pone verde adentro. Hay que tirar un huevo, chico. Estaba yo en España en Reyes. ¿Cómo que fue allá en España? Reyes es muy importante. Es la fiesta, ¿eh? No existe Papá Noel. No, no, no. A ellos en Navidad le dicen el festejo de Navidad, año nuevo Reyes. Pero el regalo pijudo y todo es Reyes. No. Y comen la rosca que te toca... Si te toca el haba, el haba, la haba, la haba, la haba. La haba. Chiquitita, dímelo tú. La pagás. A la rosca. ¿Cómo la pagás? Y si no te toca un rey, un rey mago te toca. No, no, te toca un rey mago. Te toca un rey mago. Y yo fui al desfile de los Reyes Magos que contratan tres modelos. Mejodes. No. Y pasa... ¡Baltazar! ¡Está llegando Baltazar! Y viene Baltazar y hay un... Montadísimo. Sí. ¡El treneo! ¡El treneo! Le gritan de abajo. Es genial. ¡La bicicleta! Y todo el tiempo lo deseo. Todo es como... Todo es arriba. Todo es arriba. ¡Ole! ¡Ole! Y todo es finito también, porque es finito. Porque está finito. Es finito. Es finito. Y también, a mí me parece... Viviendo esos dos meses y medio, te das cuenta mucho los acentos y los idiomas que hay adentro. ¡Cambia! ¡Ah! A mí los que más entiendo... Cambian un montón. Los que más me doy cuenta son los de Sevilla. Ah, los sevillanos. Los sevillanos. Los sevillanos que hablan todo. ¿Cómo vas? Claro. La... ¡Uuuh! Es un mojito. ¡Uuuh! Escúchame. ¿Y cómo te fue con Bake Off? Bake Off era... Famosos al horno. Famosos al horno. Bien, muy bien. Conocí dos compañeros espectaculares que... ¿Fuiste con los Javis? ¿Pudiste conocer a los Javis? Bueno, porque tenemos... Estaba en común los creadores. Son los creadores de Paquita Salas. Vídeo. De la serie de La Veneno. Y ahora hay una nueva que no me acuerdo el nombre. La de las chicas. Sí, de las católicas. La de Dioses y Dioses, salvación. Y estaba esta humorista que es Yolanda Ramos. Yolanda Ramos, sí. Que era participante que para mí era espectacular. Y siempre... Vamos a comer, vamos a comer. Así que... Se te hace muy corto el tiempo en España. ¿Las azúcar moreno estaban? ¿Las estaban las doce? No, y cocinando. En carne y... Y comían porque le da mucho la pala. Y te hacen así, te dicen... Disculpa, disculpa. Que ellas creídas que cocinaban muy bien. Eran realmente incomibles las dos. ¡No! Pero un humor... No me acuerdo el nombre de la obra. Un lacer trabajar con ellos. Divinas, divinas. Y allá no es como acá. Maquillaje, peinado y todo. Estamos todos mezclados. ¡Oh! Entonces es como que... Conviven. Convivís. ¿Acá no se mezclan? No, acá vos tenés... No, te vas al brazo de maquillaje, volvés al estudio. Vos tenés el tuyo y todo por una cuestión de... Pero había como mucha distancia y de respeto y todo. Pero estaba Julio Iglesias Jr. Uy, ¿cómo cocina? Muy bien. Mirá vos. Pero está el tónico. Entonces tenía problemas con los colores de las tortas. ¿Era todo torta? Estaba su hermana, que es Ana Boyer. Una... ¿Viste que está Isabel Pressler? Que se casó con... Que es como revista Ola. Sí, todo. Y tuvo tres hijos con Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr. Y la otra chica más. Y la piba Chabellí. Chabellí, no me acuerdo cómo se llamaba. Mucha revista Ola. Después se separa. Se vuelve a casar con el... Con este goyer. No, con el conde de Falcó. Ninguna boluda. Con el conde de Falcó o el marqués de Falcó. Se separa. Se vuelve a casar con el ministro de Hacienda, más importante que ha tenido en España. Después vino. Boyer, la tiene ala. Ah, y la... Queda viuda de Boyer, novio a Vargas Llosa. Así que yo le dije, la verdad que un ministro, un cantante, un premio Nobel. Y todo, Ana Boyer. Y aparte está, flaquita es un espárrago. De atrás 20 años. Pura cabeza. De atrás 20 años. Se ve que se cuida mucho. No quiero dar nombres de los que pueden ser acá. En una plataforma de ayer hizo una especial para la Navidad, que es cómo prepara ella la casa para la Navidad. Todo muy revistable. La gente de YouTube dice Encarna y Antonia. Encarna y Antonia. ¿De qué mal? Y después estaba la hija de Rocío Jurado. Oh, sí. Rocito, que tuvo muchos problemas con sus hijos. La separada como 25 años después habló en una plataforma, hizo un especial que habló de todo lo que ella vio en la separación y el maltrato de su hija y todas esas cosas. Sí, porque la hija está hablando. Sí, pero la hija de Rocío Jurado contó que la madre era maltratada. No, Rocío Jurado tuvo una hija que es Rocío Carrasco. Con un boxeador. Que allá es top. Tremenda. Y ella tuvo un matrimonio con dos hijos y tuvo unos inconvenientes con eso y ella habló de eso. Me encanta todo Chimento. Chimento conmigo. Hay un programa de cotilleo allá. El cotilleo. Que te mueres. ¿Y dónde vivías? En la Latina. ¿Te dieron un lugar lindo? ¡Qué lindo! El hermoso de la Latina que está como medio de... La Barbie es prácticamente conocida. La Barbie de medio de moda. Y me dijo la presentadora allá, que es Paula... Chávez. No. Paula Chávez. Pero se me fue... Paula Vázquez. Paula Manela. Paula Vázquez, que es un ícono gay allá también. Tipo, la presentadora, que en el barrio donde estaba yo, la que caminaba mucho esa calle, que es la Cava Baja, era la Veneno. ¡Ah! ¡Qué locura! La Latina, re lindo. El que el líder caminando por ahí, sentir los tacos. Pero fue un momento... Llegué con medio ataque de pánico porque en diciembre fue la cantidad de gente que había en esas... ¿Viste? Y el lugar es chico. No, el lugar es chico. Porque es el día de la Constitución. Sí, son cuatro días. Está lleno de putos encima. ¿Cómo? Por eso vos dos. Lleno. Por eso voy en diciembre. Lo que más lamentó todo el tiempo con la subida del dólar y el cambio de... España. España porque no puede ir a los lugares... Ah, y en diciembre me voy. ¿Cómo se llaman los lugares donde coges vos? Los saunas, Octopus... Bueno, fuiste a los saunas, o sí. ¿En qué momento? Si me pasaba a embocar seis y media de la mañana y me llamaba a las ocho horas. Es una señora. Es Marbea, en diciembre. Si nos íbamos a... No grabábamos en Madrid. Grabábamos en Chinchón. En Chinchón. Pero grabábamos todos los días los Chinchón. Y de venir, y de venir, y de venir. Era lejos. Sí, la autopista Valencia y ahí comíamos en Chinchón que vivió. Y Manol Arias con... Me imagino. ¿Cómo se llama la...? Ay, la de ahí. Carmen Mau. No, Argentina. Ay, Lleonor Vérez. Lleonor Vérez. Pará. Esto me imagino. Todos los días a la noche llamando a la madre y contándole todos estos detalles. Ay, tu mamá loca, ¿no? ¿No lo llamabas a Carmen y le contabas todo esto? Depende, porque te juro que llegaba un poco agobiado. No había nunca. No había nunca con nadie. Todo lo que me está contando hoy, ahora. No había nunca con nadie. Iba al supermercado que me quedaba a dos cuadras. Encontré una panadería, una cafetería, y era como en momentos de frío. Iba y volvía y volvía. Frío te tocó. Levantarte en invierno y salir de noche y volver de noche y no ver mucho la luz a Chinchón, que había una laguna al lado y era entre conejos y el frío. ¿Cuándo se va a ver esto? Ya se está viendo, ya se termina. Es por televisión española. Pero que ya no la estoy viendo. Creo que hay algunos que están subidos en YouTube, me parece. Está en YouTube, es raro. ¿Qué comida es la que más te gustó, Española, que decías, esta comida es la más rica que comí? Todo es fabuloso. Bueno, pero alguna que digas... Tienen un amor por el producto que a mí me llama mucho la atención y es... Todo es power, ¿no? Es potente, potente. Sí, pero a mí me gusta mucho. Yo tenía unas vecinas en el balcón de al lado, que llegué un domingo, no me voy a dar nunca, a las seis de la mañana, cinco y media, llegué. Al aeropuerto, llego, me esperaba el del Airbnb, todo, que se durmió. Me dice, bueno, el calefón, si no anda, lo golpeás un poco, le digo, ¿sagás? Sí, sí, eso, yo ya con pánico. Ya me quiero ir. Terrible. Bueno, entonces me explica todo, nueve de la mañana, ya entre el jet lag, todo no dormía, y escucho como unos ruidos en el balcón de al lado. ¿Qué pasa? Y escucho copas, todo. Diez de la mañana, dos mujeres, 65, 70, camisón. Bata con peluche, con todo. ¡Opa! Fumándose un... Fumador empedernida. Y tomándose una canita. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! 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 Entonces, en un momento era como que la charla era muy fluida, y en otro momento era silencio y... ¡Vamos! Por supuesto que... ¡Pati Selva! El primer día dije, bueno, deben estar, lo hacían los domingos, los jueves, y volví al domingo. Entonces, al tercer domingo, me dice... ¡Me invitaron! Me dijo, ¿te puedes venir al balcón todo? ¡Te prestaron un batón! Muy fuerte, porque la gente arranca nueve menos dieces de día en invierno. Entonces, era como muy fuerte el tomar de alcohol tan temprano. Pero ellas... No, es muy fuerte. Muy contenta con él. Muy contenta. Y de seguida le meten un aceituno, un jamoncito crudo y un pan. ¡Qué buena vida! No, tienen buena... ¡Qué buena vida! Disfrutan mucho la vida... Ir de cañas. Ir de cañas, todo. Yo creo que nadie va... No sé si hay que invitar a comer a la casa a alguien. Mirá. ¿Ah, no? No, van siempre a algún lugar. Y me gusta que todo es en la vereda. Hay mucha amplitud económica de lo que podés gastar. La puta que no va. Podés gastar. Pero las casas no van. Desde 10 euros hasta 100, tipo. Pero las casas no van. Porque también es muy difícil que alguien alquile una casa solo. Porque son caras también. Entonces siempre hay dos o tres personas. O sea que una vida para vivir, para disfrutarla. Y vivir tres meses a un lugar es lindo. Te tratan muy bien. La productora es la misma que acá, pero coproducción con España. Y nunca me había pasado... El programa dura... Se graba mucho, como acá. Pero allá se usa porque se graba... No tiene cortes. Ah, ¿tú dónde? La televisión pública española, la RTV, no tiene cortes. No se roban todo, como acá. No tiene cortes. No tiene ningún tipo de pauta. Ni pública, ni privada, ni nada. Entonces el programa dura tres horas. Opa. Una vez por semana. Una vez por semana. Gran Hermano termina dos y pico de la mañana. Oh, y la gente está despierta. Y la gente lo ve. Acá lo van a hacer en cualquier momento. La gente lo ve. Nuestro programa empieza a 10.50 y termina alrededor de 1.10, 1.15 de la mañana. Qué fuerte. Ay, Dios querido, qué agotador. Entonces grabábamos, grabábamos, grabábamos. Pero chicos, esto es una hora. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo estamos? ¿Vos tenías 12 horas de aburro? Bueno, Masterchef es largo también. Allá dura tres horas y pico. Que va a ser por decimoquinta temporada Masterchef. Oh, ¿y vos este año volvés a Masterchef? Eso dice Wanda. Me acaban de decir. Me acaban de decir porque nos esperábamos una hora de zona rocazada y nos dijeron que Wanda dijo que volvíamos y que la quiere. A la ex mujer de elegante y a Victoria Banucci. Oh, claro, Victoria Banucci que cocina. Cocina vegano, creo. Cocina vegano y hace fiestas en dos días. A mí me encantaría. Para que se lo cojan a Garfunkel. Gabi Sabatini me encantaría que le caiga. Gabi Sabatini y todo. Así que estarán. Yo no tengo confirmación oficial. ¿Qué no vas a tener confirmación? No. La que la tiene es con permiso de a favela a Cobra va a fumar. ¿A Cobra va a fumar? Que ahora canta en portugués. ¿Cuánta? Que no puede más. Con permiso de a favela. No saben lo que es el nuevo videoclip. Estreme. Ahora me encanta porque se caga la risa de que ella lo hace mal. No pretende hacerlo bien. Está bien la cabeza. Ella le pone toda la energía para... No. Es que salen bien las cosas. Pero ella no tiene ningún complejo absolutamente de nada. Y eso es lo que a mí me parece. Wanda es una compañera de trabajo que se la recomiendo a todo el mundo. Mira, es buena. Nunca está de mal humor. Se te prenden todas. Es puntual. Y va para adelante siempre. Cero conflictiva. Qué suerte. Nosotros tenemos nuestro camarín divino. Todo. Pero una vez que bajás al estudio, detrás de la escenografía hay una mesa con un fluorescente que titila un poco y cuatro sillas. Ella sentada así. No tiene ningún problema. El mate y el paquete de rumba y charlar. Y a las vidas. Qué lindo que es venir de abajo. En esas cosas te das cuenta que venir de abajo garpa. Toda vestida de Valenciaga te lo hacen. Obvio. La cartelada de mi cartera número 37 en el buitón. Por supuesto. Y en el medio hablando con el jardinero que quiere que le podes de forma de ángeles. Sí, podamos. De corazón. Los arbustos en la mansión del lago de Como. Pero eso es guapa. ¿No te invito a la casa del lago de Como? A todos lados nos invitan. ¿Y por qué no van? Sí, porque para el pasaje. Y nos invita como a comer. No sé si me le puedo quedar la casa en Turquía. Se te quedó de una semana. Iba a ir al cumpleaños. Donato cumplió 60 ayer. No, no lo llamé. No, vos sos una boluda. Bueno, me olvidé. Así que está en Italia festejando. ¿Y Topacio? Topacio Fresh estuvo invitada en el último. Es lo más. De lo más. Contame. La amamos. La amamos. Galerista de arte. Conoce a todos los chefs. Me dijo, si vos querés salir a bailar, vamos a tal fiesta. A esta, a esta, a esta, a esta. Esta es espléndida. ¿Qué edad tiene la Topacio Fresh? Casi 50. Espléndida. Nos conocemos de chiquitos. Pero eso fue un episodio que hicimos de... Todo puto. No. De la Vinci, de escultores, de artistas. Ella va a hablar de historia. Ella estudió historia de arte. Y ella sabe cantidad. Cantidad y no sabe eso. No solamente sabe lo clásico que hay que saber, sino que sabe mucho de artista emergente. Apoyó a muchos artistas, tanto plásticos, pintores, escultores, todo. Y ahora son muy famosos. Tenemos la foto de la Topacio Fresh. Sí, obvio. Porque es lo más. ¿Sabés que vos tenés que volver a Dolores y contar esto en una plaza? Dale, volvé al origen. Cuando al nene vaya a correr al TC. Claro, cuando vamos de ahí sí vamos todos a Dolores. El Dolores es una intensidad que volvés como un poco... Yo me agoté. Yo me agoté. Ustedes se fueron tempranísima. Mamá es la primera que se agota. Entonces, después de compañía de papá, que en teoría hay un almuerzo después de un cumpleaños de 70. No, no fue nadie. 11 y 50 vino al hotel. Le digo, ma, ¿qué pasó? No, los vengo a despedir. Los vayan en Buenos Aires y vayan yendo. Y así me echó. Me encanta, me encanta mamá. Me encanta. Mi amor, entonces la semana que viene tenemos que ir. Vamos el lunes. El martes. Pero el lunes tenemos que ir igual. No, eso vas vos, son los conductores los que van. No te empieces a lavar las manos, ¿eh? No, va... No te empieces a... Va los que se dieron en la... Rechi, vos, Rechi, Homero... ¿Yayo hablar de economía? Yo ya voy a tener un programa entero de economía. ¿Me estás jodiendo? No, entero de economía va a ser el programa de Yayo. Y después tenés primera mañana con G, una, tenés un montón de cosas para... De todo. De todo, divertido, mi amor. Me encanta que hagamos algo juntos. Paso todas las mañanas, ¿eh? Les voy a traer cosas dulces. ¡No! ¡Vos o dulces! ¡No! ¿Hago un Kill & Pie Keto? ¡No! ¡Kill & Pie Keto! ¡Oh! ¿Cuál es una ciudad? ¡No!